Yo vengo de México, de una parte de Michoacán, he venido aquí, me vine con unos amigos, con unos amigos que ya habían estado aquí ellos, uno viene aquí a trabajar, por eso es que ya tengo aquí como unos 30 años, me vine a Creston, aquí tengo 12 años, pues casé con la señora aquí dueña del restaurante y aquí la hemos llevado, todo el tiempo he trabajado en restaurantes, nunca sabía que iba a trabajar en restaurantes aquí en Estados Unidos, venía de allá a ordeñar las vacas, el rancho y todo, pues si tuviera un millón de dólares, oiga, no se puede decir muchas cosas, primero compré una casa, el pueblo pues creo que cuesta más que eso, está muy bonito aquí, me gusta, tengo mi familia, mis hijos, que los he criado aquí y todo, alrededor hay rancherías de ganado, uva, es lo que más hay aquí y el restaurante aquí que tenemos, pues nos ha ido muy bien. El 15 y 16 de septiembre se hace el rodeo aquí en Creston, que pues mucha gente viene aquí el fin de semana, hacemos un baile aquí en la noche, no, aquí más una sociedad de vecinos. El fin de semana me gusta jugar al fútbol, soccer, ya, vamos, sí, más o menos. Ya a esta edad, pues no, más despacio, pero me gusta, todavía estoy jugando.